Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Boxing News número 15. Les voy a hablar en esta nueva edición del noticiero sobre Eddie Herr, lo que yo le llamo ese pitorreo que no le encuentro una explicación coherente. También les voy a hablar de Amanda Serrano y Katie Taylor, por qué es necesario bajar a tierra sobre ese entusiasmo que se da. Hay un gran debate en las redes sociales sobre el éxito o no éxito del boxeo femenino a partir de esa gran pelea del 30 de abril. También les quiero hablar sobre lo que ocurre detrás de esas apuestas que tienen como absoluto favorito a Errol Spence para su pelea y unificación del mes de abril contra Jordan y Sugaz, y también sobre cuatro razones por las cuales entiendo que el equipo del Rey Martínez cree que puede noquear a Chocolatito González el próximo 5 de marzo. Son cuatro temas, son cuatro asuntos. Ustedes tienen debajo en el texto de este video de Boxing News los enlaces directos a cada uno de ellos. Por esa razón pueden elegir el tema de su agrado. El promotor británico Eddie Herr rindió culto a su beta más burlesca, lo que yo llamo su beta burlesca escondida, lo que en el título cito como su sublime pitorreo. Y lo arrancó con una confesión de esas inconfesables. Según él, Canelo cree que sería capaz de vencer a Alexander Usyk y al mismísimo Anthony Joshua si los enfrentara. Y realmente ha sorprendido no lo que diga Canelo, digamos lo que diga Canelo hacia adentro, lo que crea hacia adentro, eso es una cosa. Pero aquí lo que sorprende es que lo diga el promotor de Joshua y tantos otros rivales que tuvo Canelo en el pasado. Porque además de trabajar para Canelo, Herr ha trabajado también para muchos de sus rivales. Esto, por un lado, en principio, en una primera mirada, huele a burla disfrazada de elogio. Como diciendo me encanta que crea eso, me refiero a Canelo Álvarez, mientras él lo crea podremos seguir inventando peleas absurdas y ganando millones de dólares o de euros con el verso de que aquí está el superman del boxeo. Ya que Herr lo dijo en medio de un sermón de elogios al campeón mexicano. Y luego, por si fuera poco, agregó su frase kilométricamente inesperada. Germán Charlo sería el rival más fácil de vencer para Canelo Álvarez, en comparación con Gennady Golovkin o Dimitri Vivol. Considero que la pelea con Golovkin sería mucho más brutal que ante Charlo. Y veo la pelea con Vivol mucho más engañosa desde el punto de vista técnico. Pero Charlo también es un gran peleador. Y claro, luego de ver eso, la pregunta aquí es ¿cuál es el tono? ¿Real? ¿Serio? ¿O también hay pitorreo por detrás? Si no es burla y habla en serio, tal vez Eniger es tan inocente que se cree ese cuento de Eddie Reynoso de que ellos están dispuestos a ir a buscar solamente a los mejores. Tomando en cuenta de que recientemente el manager y entrenador de Canelo Álvarez incluyó a Germán Charlo entre esos mejores. Bajo esa posibilidad que elijan a Charlo y no a Vivol o Gennady Golovkin, Eddie Reynoso les está soplando la oreja a que Charlo será muy fácil de vencer. Los complicados serían Vivol o Golovkin. Y ¿alguien cree que terminarán eligiendo a los más complicados? ¡No! Le harán caso a Eddie Reynoso y buscarán al más livianito. Si arma en Charlo. En ese caso, el tiro al promotor británico le saldría por la culata. Y su pitorreo terminaría dañando su propio negocio. Está claro que en esto también amanecerá y veremos. El boxeo femenino en estas últimas horas ha cobrado un brillo inesperado debido a la pelea esa del 30 de abril entre Amanda Serrano y Katie Taylor donde van a estar en juego todos los títulos de las 135 libras. Es decir, el peso ligero que los, obviamente, están en poder de la peleadora irlandesa. A propósito de eso, yo les quiero traer una breve reflexión debido a todo lo que se está hoy debatiendo en las redes sociales. Hay un entusiasmo desbordante y, sobre todo, un aire de reivindicación entre quienes apuestan y siguen al boxeo femenino. Y creo que se está sobredimensionando la histórica pelea de Taylor contra Serrano. Será histórica, evidentemente, por las carreras de las dos rivales y por sus enormes números, pero esto no cambiará el panorama del boxeo femenino. Después de esa pelea del 30 de abril, no amanecerá y los promotores le habrán quintuplicado la bolsa a las peleas femeninas. Lo que no nace no crece, evidentemente. Y el boxeo femenino mantendrá su bajo perfil, simplemente porque no tiene el suficiente número de público que le permita crecer. Y no solo eso, faltan grandes figuras. Serrano ha ganado tantos torneos, evidentemente, por falta de oposición. Ha tenido que invadir divisiones sin tener una oposición consistente para su inteligencia boxística y su enorme capacidad. No debemos dejar de lado el elogio a ese boxeo que ella ha demostrado tener. Lo hemos hecho en muchas oportunidades, pero es bueno también recordar que le han faltado rivales que pongan a prueba esas capacidades. Ella, me refiero a Serrano, está subiendo a una división donde Katie Taylor reina solitariamente y por la misma razón. En estos días, hubo cruces por expresiones del presidente de Top Rank, Aaron, que avivaron el debate sobre las injusticias existentes con el boxeo femenino. Es decir, con los pocos pagos a las peleadoras. Pero la realidad es que en este deporte no ocurre lo mismo que con el tenis, por ejemplo. Las damas que brillan son muy pocas. Y el verdadero brillo de los que ganan, recuerden, nace del brillo de sus rivales. Eso no sucede en el boxeo femenino. Luego de la reciente conferencia y presentación de las dos peleadoras, no hemos notado que el entusiasmo llegue a ocupar los primeros planos en la información boxística en general, en este mundo nuestro del boxeo. Tampoco hemos visto aquella explosión de animosidad en las redes sociales de un lado y del otro. Han pasado a un tercero o cuarto lugar en el orden de importancia de las noticias que se brindaron, pese a que fue la presentación de un hecho histórico como el que ocurrirá en el Madison Square Garden. Por esa razón, es bueno bajar a tierra. El 30 de abril veremos a dos verdaderas leyendas del boxeo femenino que podrían enfrentarse esa vez y también volverían quizás a enfrentarse conformando una histórica trilogía. Pero histórica pelea, histórica trilogía, no conseguirán cambiar la historia del boxeo femenino porque hay factores que lo impiden. Por aquello que les decíamos, lo que no nace nunca crece. Y este es un nuevo tema de Boxing News número 15, la unificación de los títulos del peso welter que ocurrirán en algún día del mes de abril en Arlington, en Texas y estarán enfrentando al campeón AMB de las 147 libras, el cubano Jordani Sugaz y al estadounidense Errol Spence, que ocupa los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Spence es el absoluto favorito y por lejos. Las apuestas no dejan lugar a imaginarnos un resultado diferente a una victoria del doble campeón. Sin embargo, las cosas podrían ser muy distintas a lo que imaginan los apostadores. Spence es favorito por su pasado, no por su presente, y menos por su futuro. Y entre su pasado y su presente hay enormes dudas a partir de dos hechos que son demasiado importantes. El primero, el accidente padecido en octubre de 2019, cuando se accidentó con su Ferrari y salvó su vida de milagro, y luego del cual solo tuvo una pelea con Dani García. Iba a pelear con Manny Pacquiao y debió ser operado de su ojo izquierdo. ¿Cómo llega luego de esos dos eventos en su vida reciente? Es imposible saberlo. Pero no hay que negar ni desconocer que en el boxeo de Spence habrá óxido. Y hasta podría también haber algo de falta de confianza. Y va a enfrentar a un Jordani Sugaz que viaja tranquilo hacia la pelea más lucrativa de su vida. Va motivado, va sin la presión de ser favorito, y sin tampoco arrastrar lesiones o padecimientos físicos. Es posible también que esas ventajas ocultas sean las que terminen decidiendo esta pelea. Julio César, el Rey Martínez y Román Chocolatito González son los dos personajes de este segmento de Boxing News número 15. Y este segmento es dedicado a tratar de poner sobre la mesa las cuatro razones por las que creemos que el equipo de Martínez tiene esa confianza desbordante en que no sólo van a lograr vencer al nicaragüense, también lo van a noquear. Eso es lo que han dicho en todas las plateas, eso es lo que han dicho a todo aquel que lo haya entrevistado. Y esa parece ser la meta, no sólo aterrizar en la 115 libras a lo grande, enfrentando a uno de los más grandes pugilistas que ha dado esta división, sino también mandándolo a la lona y dejándolo allí para levantar la mano de manera victoriosa. Tenemos claro que dentro de esta primera mirada, esa pelea, es evidente que Román Chocolatito González es el gran candidato a ganar y es el favorito. No hay duda ninguna en este aspecto, incluso para los que siguen muy de cerca la carrera del Rey Martínez. Sin embargo, hemos notado que hay cuatro razones por las cuales el equipo de Martínez cree tener la confianza para llevarse la pelea por la vía rápida. Y la primera de esas razones es el cambio de división. El Rey presume que le dará más poder y más aguante ir de 112 a 115 libras. Eso lo demuestra a través de sus declaraciones donde dice sentirse más cómodo con algunas libras encima y que tampoco va a tener que trabajar mucho en aquello de disminuir su tonelaje para llegar dentro de los límites de la balanza. Eso es considerado una gran diferencia, una gran ventaja y tienen en cuenta algo que Chocolatito González perdió las dos cosas al parecer en las 115 libras. Perdió pegada y también perdió la resistencia al golpeo. Está claro entonces de que hay una confianza ciega en que sus golpes, los golpes de Martínez podrán lastimarlo. Eso es la primera de las razones. La segunda razón es que el estilo de Chocolatito González se ajusta al estilo de Martínez. González no maneja piernas para romper desde los ángulos. Como todos sabemos, él necesita la distancia exacta para caer hacia sus golpes, por afuera o girar mientras va golpeando. Pero no lo verán saliendo al nicaragüense para entrar por un lugar diferente. Eso va a facilitar el ataque frontal de Martínez y sobre todo sus respuestas en velocidad. La tercera razón tiene que ver con parámetros. El primer parámetro es el rival en común que tienen Chocolatito González y el Rey Martínez. Me refiero al boricua McWilliams Arroyo. Peleó con los dos y en 112 libras fue recién el que pudo descifrar el boxeo de Chocolatito González llevándolo a la distancia completa. Y pese a que el nicaragüense le conectó el 42% de sus golpes de poder fueron 311 sobre 737 no pudo noquearlo. Por su parte y de manera diferente Arroyo recientemente se vio desbordado y amedrentado por el Rey Martínez pese a que lo puso en la lona muy temprano en el primer episodio. Y la cuarta razón el segundo parámetro son las peleas contra el tailandés Rubi Tsai. En ellas Chocolatito mostró que se complica cuando le roban la iniciativa y sobre todo cuando le obligan a pelear en retroceso. El nicaragüense en esos momentos pierde referencias y seguro apuestan a eso a robarle el protagonismo ofensivo al nicaragüense. ¿Cómo lo harán? Apretando temprano y haciéndole ver el poder de la mano del Rey. En cierta forma pretenden obligarle a tomar precauciones a Chocolatito atendiendo más la defensa que al ataque y allí será la oportunidad que tendrá el Rey Martínez para trabajar su golpeo de poder sin preocuparse mucho en los golpes que pueda recibir porque ellos todavía creen que Chocolatito perdió poder y resistencia en la 115 libras lo que le decíamos en la razón inicial. Y ese factor puede ser el que haga la diferencia. Un Chocolatito que perdió y un Martínez que al parecer gana poder y también resistencia cuando sube de división. Cuatro razones que tiene el equipo del mexicano para imaginar que el 5 de marzo ganarán y ganarán por knockout a Román Chocolatito González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!